Música Sabes que no soy de dulces ni de los buenos días a cada mañana Quizás olvide las fechas en que esperas regalos Chocolates No soy de manos sudadas ni dedico canciones por las redes No me verás sin camisa haciéndote el desayuno Ya lo sabes Pero sé que aún queda mucho que yo puedo ofrecerte Tu nombre en mis ilusiones y mi vida en tus manos Una esperanza perpetua y mis besos mojados Cada día Conmigo tienes abrazos Mis manos son tuyas para tu cuerpo Yo no dedico canciones ni presumo a los vientos Romanticismo Yo no prometo la luna Me basta con adorarla contigo a mi lado Te ofrezco mi sacrificio convertido en sonrisas Conmigo es una aventura buscando un horizonte Nuestro mundo Puedo ofrecer cada día una palabra de aliento Pero yo no mando flores No esperes flores Música Música Yo no dedico canciones Ni presumo a los vientos Ni presumo a los vientos Romanticismo Yo no prometo la luna Me basta con adorarla contigo a mi lado Te ofrezco mi sacrificio convertido en sonrisas Conmigo es una aventura buscando un horizonte Nuestro mundo Puedo ofrecer cada día una palabra de aliento Pero yo no mando flores No esperes flores No dedico canciones Ooooooh 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 Ooooooh